No, 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 no. A veces que yo me volviera a hacer otros exámenes, pero como ya estaban hechos, yo le tomé una bota y la mandé. Le dije yo, Eva, que ya estaban hechos y que. Si me podía colaborar, ya estaba en mis alcanzas con la de mi medicina, yo le agradecia. Sí, mamá. Como a ella le manda, ella le manda. Ay, mamá. Ahorita tengo medicina para bajar la infosón. Y vitamina. La de mi. Como he tenido una vez. Gracias a Dios. que él me ayudó en ese sentido, pero yo a las escenas me voy a ir a hacer con el dinero y de gracias que sería mi gracia, le dijo a Pablo también, Dios lo bendiga, porque me fui a hacer los exámenes, y ya tenía yo ahí a la receta, pero yo sé que él dice que Dios se vive, y habló con él, y me dijo, mandó a decirle que para qué no iba a hacer otro exámenes más, pero casi ya era lo mismo, pues ya no fue, eso lo dije yo. Porque ya estaban hechos. Ay, bueno, que ya he colaborado con uno en la hecha, y que ya solo tenía yo aquí la receta. Qué bueno, y gracias a Dios pues que ya está tomando medicamentos. Me dieron unas inyecciones, también me puse una, hoy me puse conmigo la otra. Y las vitaminas ahí las tengo también, y las pastillas para infección también. Hoy tomé la última, la infección, porque ese día que fue a hacer el examen, y por toda la infección ahí me alcancé como el dinero que dejó el papá. Pero de igual manera, verdad, gracias a todas las personas que nos ven, verdad, y yo quería hacer un llamado, porque hay demasiados comentarios malos, y yo les suplico a todas las personas que siempre han ayudado, no solo a mí, porque somos bastantes los que hemos necesitado o necesitamos, no se vayan a dejar del canal por tantos malos comentarios, verdad. Si no está a sus alcances, poder ayudarme a mí o a alguno de aquí. Pero su corazón es bueno, que lo hagan con otras personas que necesitan también, porque en realidad hay otros que más necesitan que uno. Porque yo estoy enferma, pero un camino, y hay personas que ya también no pueden ni trabajar, verdad. Porque a veces por malos comentarios se alejan varios. Y ahí vemos bastantes que necesitamos. Entonces, por favor, muchas gracias por ver los videos, yo les bendiga. Y no se vayan a alejar del canal, porque... Ayuden, ayuden. Si pues no está al alcance para nosotros o para mí, pues hay otras personas que necesitan y que se les apoye también. Pero no se ponga triste. No se ponga triste, mi hermano. A veces las ayudas son rápidas, a veces pasan hasta dos, tres semanas. Donde de repente, cuando menos ojos se lo imaginan, viene la bendición. Sí, 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 sí. Así que, ánimo. Uy. Están jugando. Están jugando a tirarse agua. Están bañando. Hasta el paso salió corriendo. ¿Quién es la muchacha? Las mamas de este caso, las sobrinas de él. Ah, una morenita. Ah, las sobrinas. ¿Quién es la muchacha? No. ¿Qué es la muchacha? ¿Qué es la muchacha? ¿Goza, mamá? Ven divertida la de él, mamá. Está divirtiendo. Ven que venía corriendo y sabía qué le pasaría la de él. Pues como le digo, ya anda, tenga paciencia y siga confiando en Dios, no se vaya triste por eso, como le digo, no sé yo, ni nadie sabe, en algún momento Dios toca el corazón de alguien y me puedan ayudar, pero por ahora no ha habido nada. Está bien, Dios conoce y todo a su tiempo, verdad, que el tiempo de Dios es perfecto y vamos a esperar. Está rico el chamín, no quiere comer. ¿Cómo se lo sabe? Quiere que yo me estoy empurrando, hoy, a la tarde, estaba bien mala, no me daba nada. Me voy a intentar comer un poquito. ¿Usted, doña Alma? O sea, que si usted tuviera la facilidad de poner su venta allá, le entra, ¿entiendes? Ah, sí. Sí, por ejemplo, así como ahorita que... El problema es que solo sería temporal, a la hora que usted esté buena y la llamen para la finca, se va otra vez. Ajá, pero haría el sábado y domingo. Ah, ya no creo que le queden ganas, usted cansa todas las semanas. Bien, dice que nosotros antes todos los sábados hacíamos tamaños, aunque yo estaba trabajando. Si estaba, no había trabajo obligadamente, domingo, lo hacían. Porque ese teñido blanco, que a ella le había visto, trabajaba. Y las quitamos la mierda. Trabaja de noche. Y ahorita trabaja de noche. ¿Qué? Que el día duerme. Que el día duerme porque no se trabaja. Que comenzó con sus tiempos de antes, blanquita, ¿va? Así estaba cuando empezaron a ir a grabar el texto. No, no, no aparecía ni por ningún lado. ¿Y qué? Durmiendo, estaba por tiempo. Ahorita todavía está durmiendo porque ya se va, a las cinco de la tarde se va. Viene hasta mañana, a las cinco de la mañana. ¿Ya le aumentaron siempre 50? Yo creo que 60. No, no, no. ¿Qué dijo que 60? Un buen. Ya me viene. Muchas gracias. Esto es bueno venderlo, miren. Está bien rico, le salió muy rico. Así que Levin, vas a comer tú. Sí. Bueno Levin, yo ya comí, hoy va a comer Levin. Sí. Sí. Y pues es un gusto para nosotros estar acá compartiéndoles estos videos acá. Y pues ahí viene la bebida. Sí. Así que felicidades a doña Sandra, que aquí la vemos trabajando. Sí. Muchos decían, pues doña Sandra me cae mal. O ella no quiere trabajar, o ella solo quiere estar encima encima de los albañiles. Así fue la hija. Ay, no, así dijeron. Así. Ellos no lo van a ir quitando los maridos a las mujeres. No, encima, encima, pues como que solo viéndolas ahí. Sí, yo voy a curarlo. Ajá. Así dice mamá. Sí dice. Así que hoy, gracias a Dios, ya tiene trabajo. Tiene que aprovechar. Como ella a veces malas está, hay que ayudarla, va. Pobrecita ella también necesita también. Yo lo he visto que sí ella también ha estado malo. Porque uno siente también porque me ha pasado así. Y uno necesita unos dinero, va. Para que uno se cura. Porque si no, uno deja ahí más peor. Mejor a trabajar y ser 20, va. Y ella está luchando también, la pobrecita también. Y sí se vende. Se vende lo que ella hace, se vende. Sí. Sí. Pero sí está mala su carne. Ah, sí está mala la pobrecita. Sí. Fíjese, doña Sandra, que yo tengo una entrega para usted. Pero fui allá y no se puede allá porque hay como... Allá a la para hay una cantina. Ajá. Y retumba la cantina ahorita y enfrente hay otro musicón a todo volumen. Sí. Entonces le digo a Mari, creo que no vamos a poder, pero no me quiero llevar la ayuda de regreso. Porque usted, yo sé que usted lo necesita también. Y pues no sé qué piensa. Si lo dejamos para la tarde o... Aquí... Cuéntenos usted, pues. Como sea. Como sea, le digo, aquí o allá. O como sea, no es para lado. No, allá le dije que no se puede ahorita. Entonces, aquí, yo lo puedo llevar para abajo. Aquí no va a aguantar. Será. Tiene que apagar el tuk-tuk. Ay. Tiene que apagar el tuk-tuk. Mírate. O en la cabeza, al estilo de los tiempos antiguos. Así es. Un murral. Un costal. Así es. O no lo va a querer. Bien. Lo voy a querer, pues. Gracias a Dios. Bueno, entonces, aquí vamos a saludar, mi amor. ¿Cómo se llama Figueroa? A la familia Figueroa Rivera, ¿no? Ajá, de Puerto Rico. Bueno, pues miren. Tiene familia en Estados Unidos, pero... Está... O sea, que tiene familia de Puerto Rico, pero que están en Estados Unidos. Oh. Y ellos... Decidieron mandarle una ayuda. Ajá. Cosa que... Pues a nosotros es de extrañar, porque de verdad ya han pasado muchísimos meses. Creo. Sí, así es. Que ya doña Sandra no ha recibido ni una ayuda también. Esas son pruebas, hermano Pablo, porque yo ya lo deriva. Esas son pruebas que uno... A ver dónde llega la... 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 La fe. Sí. Esas son pruebas, pero... Como le digo yo a don Bayron, él me dice... Me dice... No hay esto, pero esas son pruebas que uno pasa. A ver, uno no tenga fe, pero hay que esperar la... La fe de uno. Y gracias a Dios de todo. Sí. Así que mandenle un saludo a la familia Figueroa. Dios me lo bendiga. Y gracias por tu... Porque la ayuda que me mandó es una gran bendición para mí. Sí. Ajá. Es una gran bendición y para mis hijos también. Uno... No lo puedo dar lo que ellos quisieran, ¿verdad? Porque... Para un huevo vale unos cincuenta, ¿verdad? Una libra de frijol vale diez quetzales, ¿verdad? Y... Ahorita que no estoy trabajando, ¿verdad? Pero... Déjame salir unos días de trabajo, pero... Le doy ganas también, ¿verdad? Echándole ganas a la vida. Porque si uno... No lucha... No... No mira a uno, pues... Ajá. Y hay muchas personas dicen que... Que yo no trabajo, pero gracias a Dios ya le doy echando la gana. Sí. Dicen que no la quieren ver allá, solo cuidando a su esposo. La quieren ver trabajando. Ah, sí. Trabajando, como le digo. Que a don Bayron allá no le pasa nada, ¿verdad? No, a él no le rebobas nada. Hola. Viene llegando, Belén. Hola. Sí, hermano Pablo Pedro. Así que, pues, vamos entonces. Cuando se desocupe de tortillar, le pedí el permiso unos diez minutos a la patrona ahí. La patrona ya está dispensando tortillas. Y pues ahí nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.